Ya, claves para liderar tu carrera, ¿para qué? Para que te vaya bien, pero para que también nos vaya bien a todos, si tenemos mejores perfiles profesionales a todos nos va mejor, así que genial, y también ¿para qué? Para que puedas apoyar a la Tecton, recuerda que ahí está el QR, así que esto es lo que nos convoca hoy, apoyar con tu donación o con tu difusión, súper importante, y la verdad es que vivimos en tiempos en los que probablemente tengamos que volver a recurrir a una instancia como esta, porque está pasando cosas a cada rato en términos de desastres, cambio climático, etc., entonces creo que está bueno que estemos preparados también y creo que esta va a ser una instancia que nos va a ayudar aquí y también quizá en otros países de la región, porque lamentablemente es una triste cosa que nos está pasando cada vez más frecuente, así es que bueno. Ayer, Fabián Arismendi, qué buen nombre, dio una súper buena charla sobre también cómo avanzar en tu carrera en tecnología y mostró algunos caminos posibles de cómo avanzar en seniority y en rutas quizá algunas más enfocadas a lo técnico o a producto o a management, y la verdad es que hacerlo te permite acceder a nuevos desafíos, pero también a mejores sueldos que te permiten mejorar tu calidad de vida, la de tu familia, la de tu entorno, así que les recomiendo que vean también esa charla si no la han visto. El tema es que cuando uno mira como esto, estas cosas, y se pone a pensar en diseñar tu carrera como que uno se siente un poco así, como son demasiados factores, como qué debería pensar, qué es lo prioritario, y es un poco difícil, o a veces se siente como Rafa, cuando pienso en mis metas, es como feliz y enojado, feliz y enojado, toda la vez. Entonces, la idea es que nos podamos como tratar de darle sentido a tanta información, que es un poco abrumador, la verdad. ¿Y por qué es abrumador? Porque la verdad es que hay mundos, vivimos, y la carrera de tecnología y en general trabajar en este mundo, es parte, tiene algo de aleatorio. Hay cosas que son a veces 100% al azar, que no podemos predecir ni controlar y no sabemos cómo va a ser el estado futuro de un sistema. Ayer, por ejemplo, estaba Midu abriendo, ¿cierto? Y se hablaba de que algunas cosas ocurren por suerte, y en parte es cierto, hay cosas que ocurren por suerte. Luego están otros mundos, están los mundos estocásticos, que no son como del azar, sino que son probabilísticos. Esto quiere decir que el futuro depende del estado actual y de algunas probabilidades de cosas que van a ir cambiando en el sistema. Entonces, por ejemplo, siguiendo con esa misma idea también, cuando uno dice, yo voy a copiar, imitar y seguir como las mismas cosas que ha hecho una persona, entonces digamos que uno, lo que alcanza a ver, y esto es interesante, lo que alcanza a ver de algo que ha hecho una persona, son, no sé, 20 cosas. Entonces, ya voy a hacer esas mismas 20 cosas y me debería ir igual, porque si replico el proceso, entonces el resultado va a ser el mismo. Pero la verdad es que primero uno no alcanza a ver todo lo que la persona hizo, probablemente hizo 100 cosas. Entonces tú solo viste 20 y replicaste 20 y probablemente ni siquiera la replicaste igual. Pero además hay factores que tú no puedes controlar, factores que no dependen de ti. Ya como la fecha en la que naciste, el país en el que naciste, los idiomas que aprendiste desde la cuna, más o menos el entorno con el que te rodeaste. Un montón de cosas que de repente no están en tu control. Y hay otras que sí están en tu control, pero eventualmente alguien las hizo y tú ni siquiera te enteraste. Entonces, efectivamente hay demasiados factores y incluso cuando tú los llevas adelante, algunos de ellos, probabilísticamente no necesariamente vas a poder cumplir lo mismo que otros. Entonces, por eso es que es abrumador un poco. Y lo otro son los mundos complejos. Los mundos complejos nos hablan de que hay muchos elementos que interactúan, pero de forma no lineal. Eso quiere decir que no es evidente la relación de causa y efecto. Yo hago A y no pasa B. Eventualmente pasa J y ni siquiera me di cuenta. Entonces, ni siquiera alcanzas a ver todos los impactos dentro del sistema o del ecosistema. Y entonces están pasando muchas cosas a la vez y no puedes controlarlas, no puedes manejarlas. Entonces, en ese contexto, como abrumador, la idea es ganar un poco de tranquilidad y movernos con un poco más de fluidez en medio de esta complejidad de liderar nuestra carrera en ambientes que son desafiantes. Y la idea es poder ganar un poco de control y predictibilidad. Y poder definir un poco tus siguientes pasos profesionales con mayor claridad. Eso es lo que uno debería tratar de buscar como, ya, ok, como bajo toda esta entropía, así, todo este caos a algo que sea un poquito más controlable. Y pensemos que es como estar en la bruma a veces, ¿no? Porque imagínate que a los 17, 18 años tuviste que elegir, quizá con poca herramienta, qué ibas a hacer con tu vida, entre comillas, ¿sí? Y sin conocer mucho las consecuencias de tus elecciones. Pero también después entraste a estudiar y de repente recibiste una educación buena, pero quizá más enfocada a la academia, ¿no? Y ojalá que hayas salido aprendiendo a aprender, aprendiendo a investigar, aprendiendo a resolver problemas, que son como los grandes fundamentos interesantes. Aprendiendo como a pensar, como a desarrollar ideas, que creo que son las herramientas principales que uno obtiene a lo largo de su estudio en la educación superior. Y, pero sabemos también que no te conecta mucho con lo que pasa en la industria laboral en sí. Entonces también ahí hay una desconexión. Pero por otro lado, las empresas rara vez te proporcionan una buena orientación sobre el desarrollo de tu carrera. O sea, también es como difícil por eso. O sea, son pocas empresas las que tienen buenos sistemas de evaluación de desempeño, que te muestran transparentemente dónde tienes que mejorar y que si lo estás haciendo bien, te recompensan de buena manera. Y te van dando opciones y caminos como los que mostraba ayer. Oigan, entonces eso también es otro tema. Y otro factor es que avanzar en tu carrera, y esto pocas veces se dice, es un proceso político y de poder. Político y de poder. ¿Por qué? Porque son interacciones humanas. Son interacciones humanas. Entonces tú estás moviéndote dentro de una estructura. Y si no te das cuenta de cómo está la estructura alrededor, probablemente no puedas moverte con tanta soltura. Entonces es parte también de eso. Y hay que saber moverse de buena manera. Bueno, les contaba un poco. Soy fundador de 9.5. Me encantan los temas de cultura, de estrategia, de desarrollo de productos. Desde el 2016 que estamos como en estos temas metidos. Y en temas de cultura de equipo, de cómo crear equipos de alto desempeño, desarrollo profesional. Pero también me gustan muchísimo las comunidades. De hecho es la razón por la que estoy aquí. Colaborando también con la comunidad de JavaScript Chile y con otras comunidades. Incluso estamos ahí armando quizá otro espacio más de comunidad. Donde nos juntamos más comunidades. Así es que me encanta estar en un espacio como este. Ya, entonces. Dicho como todo esto. ¿Cómo lideramos nuestra carrera para alcanzar un alto rendimiento de forma sostenible? Eso también es importante. La idea es no matarse. Si todas las veces nos tenemos que quedar hasta no sé qué hora. Estamos como súper complicados. Porque en algún momento vamos a reventar. Viene el burnout y no damos más. Entonces son varias cosas. Y hoy día me voy a enfocar en una. Pero en general desarrollar la carrera implica diseñar tu carrera. O sea, pensarla. El autoconocimiento. Saber dónde estás. Tomar conciencia de tu desempeño e identidad. Necesitas aprender a gestionar relaciones. Comprender mejor los problemas que atacamos. A veces como que trabajamos sin entender bien el problema que estamos atacando. También implica dar visibilidad a tu trabajo y construir tu autoridad. Aprender a influir y liderar en un grupo. Tener una visión estratégica y cultural de lo que pasa en la organización. Aprender a dar y recibir feedback. También es súper importante. Y último pero no menos importante es buscar un bienestar integral que te permita balancear esto de alto rendimiento y calidad de vida. Ya me voy a enfocar en uno en especial que es el autoconocimiento. Porque yo creo que aquí yo he visto que esto pasa bastante desapercibido y es súper importante. Entonces el autoconocimiento tiene un lado interno y externo. El interno es sobre entender tu mundo interior. O sea, qué te pasa a ti. Cómo ves tú las cosas. Qué es lo que te gusta. Qué es lo que no. Cuáles son tus aspiraciones. Cómo te enfrentas al entorno. Cuál es tu impacto en los demás. Quién eres como persona. La autoconciencia externa tiene que ver con cómo te ve el resto. Se trata de ser capaces de ver cómo otros te miran desde fuera. Y esto es súper interesante cuando quieres desarrollar tu carrera. Porque saber cómo te percibe el resto, cómo te percibe la organización, tus compañeros, tu jefe, te va a permitir alinearte con esas expectativas de la organización y las expectativas que se tienen de tu rol. Ahí hay una buena pregunta. ¿Entiendo qué se espera de mi rol? ¿Sé qué significa estar haciendo bien el trabajo? ¿Sé qué significa como estar avanzando y estar cumpliendo algo? A veces no lo sé porque la empresa ni siquiera lo tiene claro, pero a veces también yo no he preguntado, no he intentado profundizar. Entonces necesitas entender desde fuera qué es lo que se necesita hacer. Bien. Entonces, lo otro. ¿Cuáles son los valores de la organización y cómo se conectan con tus valores personales? A veces como no, a mí no me importa la empresa, nada, cero, filo, no estoy ni ahí con la empresa, como decimos en Chile. Pero si eso pasa, como que igual ocurre una desconexión emocional con el trabajo. Y eso hace que baje nuestra motivación, por ejemplo. Entonces hay un tema ahí con conectarse con lo que pasa y entender también el contexto en el que uno se mueve. Lo otro interesante, cuando hablábamos de conciencia interna y externa, es que ambos tipos de autoconciencia, uno a veces desarrolla uno, pero el otro no. O sea, yo me puedo conocer bien a mí mismo y saber bien cuáles son mis límites, lo que me gusta, lo que no, y relacionarme desde ahí. Pero desde fuera, la autoconciencia externa no cacho nada, no entiendo nada, no sé. Y al revés también, como que puedo vivir para las expectativas del resto, pero no tener claro qué es lo que yo espero. Entonces eso es súper importante. Ya, entonces, es importante poder hacerlo porque nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque nos permite tener relaciones profesionales y personales de mejor calidad, y porque en realidad las personas que tienen ambos tipos de autoconciencia les va mejor. Esto se los voy a dejar, va a estar disponible en mi GitHub y lo pueden leer, así que no, por tiempo no alcanzo. Pero esto quiero destacarlo también. Entonces, hay cuatro modos en los que actuamos por defecto. Están siempre nuestras emociones por defecto, siempre nuestras primeras reacciones, más bien desde los sentimientos. No desde la razón ni los hechos. Y todos tenemos un grado de ego. Entonces, cuando reaccionamos a algo y sentimos que algo nos amenaza, o que nos amenaza nuestra autoestima, nuestra posición, nuestra jerarquía, como que nos ponemos en este modo de pelear o huir, y nos ponemos a la defensiva, se nos levanta el cortisol y como nos dicen algo, y es como, no, para, no me digas eso. Y no, entonces no sabemos cómo enfrentar eso, porque realmente es lo que primero aparece, biológicamente. Lo otro es que las normas sociales también nos limitan bastante o nos potencian. O sea, nos ajustamos al grupo social. Uno va leyendo los códigos del lugar y si no los sabe leer, le va a ir mal. Pero también uno, en la medida que los lee, también se va adecuando a eso. Y eso también puede ser para mal, porque si el grupo quiere cortarte las alas, en general el entorno no está como muy bueno para crecer, probablemente no vas a poder hacerlo. Y también nos movemos por inercia, por familiaridad. O sea, buscamos la comodidad, nos resistimos al cambio, preferimos las ideas y los procesos conocidos, lo que se ajusta a nuestras creencias. Entonces, eso. Lo otro es conocer tu nivel de desempeño, porque eso te permite optimizarlo. Saber cómo estoy entregando, cuál estoy entregando en tiempo, en forma, en calidad, las cosas. Cuántos errores tiene lo que entrego, cuánto me lo devuelven porque le falta. Entonces, los entregables es algo que tenemos que ver cómo está nuestro nivel de desempeño. Y esta parte creo que es como un poco, para resumir esta idea, la idea es poder posicionarnos en el mejor lugar para uno, el espacio donde tenemos más oportunidades. Y ahí es donde me voy en contra de la idea de salir del área de confort. Yo creo que uno tiene que desarrollar su personaje. Como entender qué realmente es lo que tiene más fortaleza. Y saber quién es uno, desde esta cosa externa e interna, y desde ahí empezar a desarrollar ese personaje, como ayer también aparecía esta idea de Pikachu. Uno tiene como ciertas ideas, convicciones, y es como ya, esto voy a querer hacer, y aquí me voy a posicionar, y desde aquí voy a jugar. Desde mis fortalezas. Porque esta idea de salir de la zona de confort, y ser flexible y adaptable, a veces igual es manipulación. Desde, a veces incluso las jefaturas, a veces con buena intención, pero a veces también no tan sanas, donde te quieren como mover de los espacios, solo porque necesitan que te adaptes, porque las condiciones, según ellos, así lo requieren. Entonces, pero un poco uno tiene que entender cuáles son los límites reales que tiene, entre las capacidades, las habilidades, y este autoconocimiento, que es lo que quería destacar, es súper importante. Entonces, esta autoconciencia interna y externa, exponerte a oportunidades para ir probando tu desempeño, entender un poco el mapa de la organización, y entender como cuáles son las mejores coordenadas posibles donde puedes estar. Entonces, creo que eso. Y ojo que igual es complicado, porque uno como que ordena una cara, pero de repente se desordenan todas las demás. Entonces, esto es un proceso activo, y lo que quiero decir al final, y el mensaje que les quiero transmitir, es que necesitamos un punto de referencia para poder ir mirando e ir chequeando, y es un proceso regular. Y tengo un blog, que lo voy a dejar ahí en el chat, y además, si quieren, podemos juntarnos de repente, yo tengo como algunas sesiones donde podemos juntarnos a conversar, como de conversación, de mentorías, o qué sé yo, y gratis, obviamente, para que podamos como profundizar, porque como les decía, son hartas, hartas cosas que hay que entrar. Yo aquí me concentré en el autoconocimiento, y feliz si podemos ahí seguir hablando, y encontrándonos también en eventos, y en futuras oportunidades, y en charlas, y qué sé yo, pero también creo que la conversa a uno a uno ayuda, y me ha pasado que conversando con personas siempre encontramos como momentos de encuentro interesante. Así es que, feliz, feliz de lo que quieran, me pueden contactar, antes, ah, dejé de mostrar, pero no importa, tienen ahí arroba Fabián HTML, que es mi nombre ahí abajo también, ahí me pueden encontrar, y feliz de ayudarle.